Bueno, llegamos a Jacobacci con el programa Mi Escritura en Derecho, que es un programa provincial, que lo que hace es regularizar todos los predios, todos los lotes, todos los terrenos que tenga Jacobacci, que sean tierras fiscales provinciales. En un convenio que se firmó, que firmó la gobernadora en Sierra Colorado, hace un mes atrás aproximadamente, con 10 municipios, entre ellos Jacobacci, lo que hacemos es trabajar con el municipio, en conjunto ellos se encargan de la parte administrativa del trámite, y nosotros lo que hacemos hoy acá es juntar toda la documentación de cada beneficiario que se encuentre viviendo en un terreno fiscal, para llevarlo a la Escribanía General de Gobierno, que es la institución que va a emitir la escritura gratuita, bueno, para cada familia de Jacobacci. ¿Están acercando las escrituras a los vecinos? Le estamos acercando la escritura a los vecinos, de manera ágil, porque bueno, vinimos acompañados con el registro civil, como para hacerlo, nada, para achicar tiempos, que es lo más importante, que es lo que le preocupa hoy al vecino, de cuánto se va a demorar, si realmente se va a ejecutar, y bueno, la idea es que dentro de dos meses, aproximadamente, nosotros podamos, desde la Escribanía General de Gobierno, estar entregando la escritura de manera gratuita, que no hay que olvidarse de que es gratis, y es un derecho que le corresponde a los vecinos, que lo que hace es justamente igualar a las personas que hoy pueden pagar una escritura, que como sabrán, son costos muy altos, y bueno, nada, derechos, derechos para los vecinos. Estamos acompañando el programa Mi Escritura, Un Derecho, dentro del, en el marco de Comunidad en Municipios, esta gran política del Ministerio de Gobierno y Comunidad. Por lo general, nosotros nos habíamos sumado a Comunidad en Municipios, con la oficina móvil que hace DNI Pasaporte, en este caso estamos haciendo otro tipo de trabajo y de trámite que tiene que ver con certificar toda aquella documentación que traen las personas para poder regularizar lo que vienen a hacer en relación a la escritura de tierras fiscales en zona urbana. En ese sentido es novedoso porque el registro civil lo que hace es certificaciones de copia, declaraciones juradas de domicilio, de convivencia, también estamos haciendo fotocopias de esa documentación que después certificamos. O sea, la idea que tiene nuestra función dentro de este programa es tratar de que el ciudadano se vaya con toda la documentación presentada y con el asunto resuelto. Porque a veces, muchas veces, los trámites se traban en pequeños detalles. Y justamente la intención de la oficina móvil del registro civil es que en esos pequeños detalles y esa documentación, que muchas veces, por no estar certificada, no se puede presentar, se pueda presentar y los ciudadanos y las familias se vayan con la carpeta completa, digamos.